¡Hola, hola! El día de hoy los he traído al mausoleo Toshogun. Es uno de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad y nada más con verlo podemos entender por qué. Aquí se encuentran los restos de una de las tres personas más importantes en la unificación de Japón. Uno es Oda Nobunaga, otro Toyotomi Hideyoshi y aquí se encuentran los restos de Tokugawa IS. Bienvenidos a Toshogun. Saliendo desde Asakusa en un viaje en tren de tres horas nos dirigimos de las montañas a Pueblo de Niko. Pues ya vamos llegando, vamos a tomar el autobús de ida porque es camino de subida y ya de regreso nos vendremos caminando para disfrutar de la vista. Y aprovechar de que hablan las cienitas y todo porque ahorita todo está cerrado. Este es el número del autobús que lo van a tomar. Este es el autobús y esta es la parada donde lo vamos a bajar. Esta es la parte de arriba del templo. Este lugar se divide en varios complejos. En esta ocasión visitaremos tres. El complejo de Taiyu, el del santuario Futara y por supuesto el Toshogo. Miren qué padre, tenemos aquí lo que son las oriogías, vamos a ir escuchando. Y si tienen español. Estas dos edificaciones son dos centros de meditación, combinen arquitectura japonesa y china. El más pequeño era utilizado para la meditación centrada donde los monjes permanecían por 90 días. En la otra se realizaba una meditación en movimiento, donde tenían que caminar alrededor de un objeto que se colocaba en el centro y servía como objeto de culto. Esta es la primera puerta para acceder al mausoleo de Yemitsu, el nieto de Ieyasu. Como se los mostré antes, en Asakusa y en todo Japón, este tipo de puertas se encuentran custodiadas por dos guerreros feroces. La forma y la posición de los cuerpos es para infundir temor y proteger la tumba del shogun. Dentro del recinto se encuentran plantados estos árboles sombrillas. Se consideran árboles sagrados y científicamente son como fósiles vivientes, pues datan de hace 230 millones de años. Existían por todo el mundo cuando las tierras eran aún un solo continente, pero ahora solo quedan en los bosques de Japón. Esta es la fuente de purificación de casi 500 años de antigüedad. Existía una hermosa pintura de un dragón en el techo que por el tiempo se ha degradado. Aún así, conserva una belleza exterior increíble. Esta es la residencia del sirviente personal de Yemitsu. Antiguamente, cuando el señor feudal moría, su sirviente cometía suicidio para acompañarlo. En este caso, a Kaji, su sirviente, no se le permitió para que en vida protegiera su tumba. Hasta el día de su muerte, él continuó preparándole comidas a su señor todos los días. Aquí tenemos la segunda puerta del santuario de Yemitsu. Es impresionante lo detallada que es. Hermosamente conservada y restaurada. Y entre manos nos acercamos al moussolo, los guardianes van siendo cada vez más majestuosos. A todo lo largo del camino encontraremos grupos de linternas. Estas linternas son donaciones de señores feudales para mostrar su lealtad al shogun y a la familia Tokugawa. Dependiendo del poder de la persona, era el material y la posición en la que se colocaban. Los de menor rango eran colocados abajo y eran de piedra. Más cerca del mausoleo podemos ver unas hermosas linternas de metal con increíbles decoraciones. Miren, nos encontramos frente a la última puerta que protege este mausoleo. Y está protegida también por cuatro seres que simbolizan los cuatro puntos cardinales. Son sirvientes de Buda. También encontraremos leones y dragones que custodian la entrada. Y un gran nombre de peonias que es considerada la reina de las flores, símbolo de riqueza y de rango. Vean, qué impresionante de este lado de donde venimos. Chequen el tamaño de la gente y el tamaño de las estructuras. Vamos a entrar para visitar la última parte y ahora sí conocer el mausoleo. Les presento el pabellón principal. El mausoleo de Toujin es donde está consagrado el espíritu de Yemitsu, que es el nieto de Tokugawa Ieyasu, fundador de la era dorada de Japón. Tiene tanto tallado diseño y hoja de oro que también se le suele llamar el pabellón dorado. Normalmente los santuarios están orientados hacia el sur, pero en este caso está orientado a su mausoleo de su abuelo Ieyasu. Sin embargo, la figura del Buda que se encuentra en el interior sí mira hacia el sur. El exterior está adornado con linternas de bronce donadas por los señores feudales más ricos del país, a excepción de un par que fue regalo del rey de Corea. Construido en 1745, este complejo alberga varios edificios de valor histórico. Cada uno cuenta con una descripción que narra su historia e importancia. También existen otros puntos de interés como este magnífico árbol sagrado. Se pueden identificar fácilmente por el cordón con tiras blancas que rodea el tronco. Los árboles sagrados en los templos sintoístas de Japón tienen la función de proteger el espíritu que habita en este lugar. En este caso, el templo está dedicado a Daikoku, uno de los siete dioses de la buena fortuna. Venimos del segundo complejo que está aquí en la parte de atrás y ya nos dirigimos ahora sí a lo que es el mausoleo. Luego de atravesar el sendero bordeado con linternas de piedra, una de las estructuras más impresionantes que veremos es esta, la pagoda. Vean nada más lo intrincada de las decoraciones y la hermosa coloración. Te voy a apagar la entrada de este lado y voy a pasar adentro para presentarles. No estamos listos para entrar, aquí nos dieron la información de aquí de la pagoda y el ticket. En su interior se resguardan lo que son los restos del Buda. También está el diseño de los doce símbolos del zodíaco. Y también otra cosa importante es que tiene como un sistema de amortiguación para que el pilar principal no se colapsara con el peso y si hubiera un terremoto o algo, todo saliera bien, no se derrumbara. El mismo tipo como de sistema se utilizó en lo que es el Skytree, entonces son como hermanos. Esta pagoda también tiene casi la misma altura del Skytree. Aquí tenemos la puerta Omotenon, que es la entrada a todo este increíble complejo de más de 400 metros. años de antigüedad y que se compone por nada menos de 28 edificios. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y contiene ocho edificios declarados Tesoro Nacional. Y en todo el área, además de este complejo, se encuentran 34 construcciones designadas propiedad cultural. Justo después de la entrada se encuentra un pequeño puesto con audio guías. Con esto podrás ir escuchando la descripción de cada uno de los edificios, su historia, curiosidades o cosas importantes que ocurrieron en el lugar. Viene con un apuntador y conforme vas avanzando, simplemente señalas el edificio que estás viendo y vas escuchando todo. Aquí tenemos uno de los edificios más famosos por la historia con monos que está tallado alrededor. Además de la imagen más icónica de no veo, no escucho, no hablo, haciendo referencia a no tener ese tipo de contacto con la mandada y mantenerse puros, describe de manera muy colorida los ciclos más importantes de la vida. Por ejemplo, aquí tenemos ese tallado donde la madre está al pendiente del entorno, cuidado a su pequeña cría en un ambiente muy hermoso. Luego de recorrer la primera sección y antes de entrar a la segunda, tenemos las magníficas torres de la campana y el tambor que bordean la entrada. Y si su decoración no fuera lo suficiente para sentirse impactado, basta con voltear los ojos. No solo veremos el pasillo que bordea la siguiente sección lleno de exquisitas decoraciones policromadas, sino también veremos la puerta Jaimon, el mayor tesoro de todo el lugar. Es conocida también como la puerta del crepúsculo. Está llena de simbolismos, tiene más de 500 tallas, como eventos históricos, eventos tradicionales y también seres mitológicos que sirven de protectores. Se dice que era tan perfecta y para no ofender a los dioses teniendo algo tan hermoso, a propósito se dejó una de las tallas de las columnas a la inversa. Y así, la puerta nos da la bienvenida al Santuario Sintuista de 1636, el Santuario Toshogu. Toda esta impresionante sección contiene 5 maravillosos edificios. Puede ser el área del santuario no se permiten fotografías en el interior, pero sí puedes acceder. Al igual que la puerta Yomaimona, el santuario está ricamente decorado, tiene dos impresionantes dragones y mucho dorado. Vale muchísimo la pena ir a verlo en persona. Al terminar el recorrido, a través de esta puerta recorriremos un largo sendero rodeado de pinos hasta llegar a la parte más alta de la montaña, donde se resbordan los restos de Tokugawa y Ease. Él fue el fundador de la era Edo de Japón. Las guerras de unificación del Imperio de Japón las comenzó Oda Nobunaga, ya que todo se dividía en feudos que pertenecían a diferentes familias de samuráis y todos se peleaban por tener más terreno. A su asesinato le sucedió Toyotomi Hideyoshi, quien logró terminar de unificar el imperio. Para después, Tokugawa y Ease formaron un verdadero sistema de gobierno que perduraría con sus descendientes por casi 200 años y creería en la era clásica de Japón, que es llamada la era Edo. Aquí es donde se preservan sus restos y la gente de todo el mundo viene a admirar no solo sus grandes asesinos, sino también la majestuosidad de todo el lugar. Una verdadera joya de Japón. ¡Suscríbete al canal!